El gobernador del Puebla, Tony Gally, entregó equipamiento para fortalecer la procuración de justicia y la seguridad en los municipios. En el evento, el mandatario se comprometió a seguir trabajando por la tranquilidad de las familias hasta el último minuto de su gestión. A través de sus redes sociales, Tony Gally informó que otorgó 22 vehículos a la Fiscalía del Puebla, así como 99 becas a elementos de investigación, 40 tabletas electrónicas y equipamiento a 28 municipios, así como camionetas pick-up tipo patrulla. Destacó que la entrega de las unidades busca el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fiscalía, además un compromiso más que hizo en campaña y ahora está cumplido. Entregamos equipamiento para fortalecer la procuración de justicia y la seguridad en los municipios. No te pierdas mi enlace. Índice hacia derecha El gobernador expresó, estamos trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno para brindar mayor seguridad a nuestras familias, no hemos dejado atrás ni dejaremos nuestro compromiso de dejar a Puebla segura. Se comprometió a seguir haciendo sinergias por la tranquilidad de los poblanos. En este sentido continuamos fortaleciendo las estrategias de seguridad para garantizar la paz y el orden en los municipios a través del equipamiento oportuno y la puesta en marcha de acciones que ayuden a lograr dicho objetivo. Tony Gally recordó la entrega de patrullas, la semana pasada, para reforzar la seguridad en el estado, así como la implementación de la aplicación Mujer Segura, y una innovadora plataforma digital conectada con el 911 para la atención de emergencias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments